Los eslogans de Radio Mille eran grabados, se grababan, pero él no permitía, verdad, que fueran, tenía que ser. Nevada es un helado, fuera. Capri, sencillamente el mejor helado. Cinco palabras. El eslogan lo que hace es resumir un concepto de una promesa de venta o una estrategia de principio de una empresa. Sears nunca ha cambiado su eslogan institucional. You can count on Sears. Usted puede contar con Sears. Punto, no, humana. Ahí está todo dicho en ese concepto. Pero aquí ya eso se ha desvirtuado. Aquí ya no se venden eslogan, se venden slonganiza.